Elvis Eran Presley, más conocido como Elvis Presley o simplemente Elvis, fue un cantante, compositor y actor estadounidense, considerado como uno de los iconos culturales más populares del siglo XX. Es apodado como, el rey del rock and roll. Nació en Tupelo, Mississippi, pero cuando tenía 13 años, se mudó junto a su familia a Memphis, en Tennessee, donde en 1954 comenzó su carrera artística cuando el dueño de Sun Records, Sam Phillips, vio en él la manera de expandir la música afroamericana. Acompañado por el guitarrista Scotty Moore y el contrabajista Bill Black, fue uno de los creadores del rockabilly, un estilo de tempo rápido impulsado por un constante ritmo que consiste en una fusión de música country y diamond blues. Tras llegar a un acuerdo con el empresario Tom Parker, su apoderado durante casi dos décadas, la compañía discográfica RCA Records consiguió un contrato para difundir su música. El primer sencillo con esta empresa, Heartbreak Hotel, lanzado en enero de 1956, se convirtió en un éxito número uno. Pronto, tras sus apariciones en los medios, se convirtió en la figura principal del popular sonido del rock and roll, con una serie de presentaciones televisivas y éxitos que llegaron a la cima de las listas de ventas. Sus interpretaciones llenas de energía, sobre todo de canciones afroamericanas y su estilo desinhibido lo hicieron enormemente popular y controvertido. Meses después, en noviembre de ese mismo año, llevó a cabo su debut cinematográfico con la película Love Metender. Reclutado para el servicio militar en 1958, reanudó su carrera artística dos años más tarde, llegando parte de su material a alcanzar mayor éxito comercial desde entonces. Sin embargo, dio pocos conciertos en la década de 1960, guiado por Parker, se consagró a filmar películas para Hollywood y bandas sonoras, muchas de ellas ridiculizadas por la crítica. En 1968, tras siete años alejado de los escenarios, volvió a realizar actuaciones en directo en un especial de televisión que dio lugar a una amplia serie de conciertos en Las Vegas y también a varias giras musicales por Estados Unidos. En 1973 protagonizó el primer concierto televisado, de ámbito mundial vía satélite, Aloha Afraam Hawái, visto por casi 1.500 millones de personas. Finalmente, el consumo excesivo de medicamentos comprometió gravemente su salud, hasta que en 1977 murió súbitamente a la temprana edad de 42 años. Presley es considerado como una de las figuras más importantes de la cultura popular del siglo XX. Americana Aidal se refirió a él como el más grande ídolo mundial. Tenía una voz versátil y un inusual éxito en muchos géneros, entre ellos el country, el pop, las baladas, el gospel y el blues. Además, es el solista con más ventas en la historia de la música popular. Nominado a 14 premios Grammy, ganó tres y recibió uno en la categoría a la carrera artística a la edad de 36 años, además de figurar en diversos salones de la fama musicales. Biografía Primeros años Infancia en tu pelo Adolescencia en Memphis Primeras grabaciones Sam Phillips y Sam Records Primeras presentaciones en directo y contrato con RCA Explosión comercial y controversias Primera presentación en la televisión nacional y álbum debut Y Milton Berlí Choubarra y Jaume Doge Nonne Y Esteve Allen Choubarra y primera presentación con Salabán Nonne Reacción del público y debut cinematográfico Colaboración con Liberista Alar y anuncio de reclutamiento Servicio militar y muerte de su madre El 24 de marzo de 1958, Presley se alistó en el ejército estadounidense como un soldado raso en Fort Chaffee, cerca de Fort Smith, Arkansas El capitán Arley Metheny, el oficial de información, no estaba preparado para la atención de la prensa provocada por la llegada del cantante Cientos de personas se reunieron para ver al artista cuando éste bajaba del autobús Algunos fotógrafos inclusive se hallaban instalados ya en la base Presley anunció que esperaba cumplir con su temporada militar Además de señalar que no quería ser tratado de forma diferente a cualquier otro soldado Diciendo, el ejército puede hacer lo que quiera conmigo Más tarde, en Fort Hood, Texas La teniente coronel Marjorie Chulten le dio carta blanca a la prensa por un día Así que al día siguiente declaró que Presley estaba fuera del alcance de los medios Poco después de que Presley iniciara su entrenamiento básico en Fort Hood Fue visitado por Eddie Fadal, un empresario al que había conocido cuando se hallaba de gira en Texas Fadal informó a los medios de que Presley estaba convencido de que su carrera como cantante había llegado a su fin Estaba firmemente convencido de eso Presley obtuvo un permiso para ausentarse del entrenamiento por dos semanas a principios de junio Tras lo cual visitó cinco lugares en Nashville Hecho lo anterior, regresó a su entrenamiento Aunque a principios de agosto a su madre se le diagnosticó hepatitis y su estado de salud se agravó Ante esto, el cantante obtuvo una licencia de emergencia para visitar a su madre, llegando a Memphis el 12 de agosto Dos días después, ella falleció de insuficiencia cardíaca, a los 46 años de edad Presley quedó devastado, su relación con ella había sido por lo general extremadamente cercana Incluso en ese entonces, ellos se comunicaban entre sí con un lenguaje de bebés y Presley la llamaba con nombres de mascotas Al finalizar su entrenamiento en Fort Hood, Presley se unió a la tercera división blindada en Friedberg, Alemania, el 1 de octubre Ahí fue cuando tuvo su primer acercamiento con las anfetaminas a través de un sargento, volviéndose, prácticamente evangélico sobre sus beneficios, que eran principalmente una, mayor fuerza, y una notoria pérdida de peso De hecho, varios de sus amigos en la división se mostraron condescendientes con él sobre su uso Asimismo, durante su temporada militar, Presley comenzó a practicar el karate, disciplina a la cual le guardó una suma seriedad, incorporándolo luego en sus actuaciones en vivo Sus compañeros en la base militar cumplieron con el deseo de Presley en cuanto a que se lo recordara como un soldado capaz y ordinario, a pesar de su fama, cuyo mayor atributo había sido su generosidad estando en pleno servicio Se sabe que el cantante donó su salario del ejército a la caridad, además de comprar televisores para la base y una serie de uniformes adicionales para todos Mientras se hallaba en Friedberg, conoció a Priscila Bouliou, que en ese entonces apenas tenía 14 años de edad Posteriormente, ambos contraerían matrimonio tras un noviazgo de 7 años y medio de duración En su autobiografía, Priscila dijo que a pesar de sus preocupaciones de que ello podría arruinar su carrera, Parker convenció a Presley de que para ganar el respeto de la gente debía servir a su país como un soldado regular más allá de ingresar a los servicios especiales, donde habría sido capaz de realizar algunas actuaciones musicales y permanecer en contacto con el público Los reportes de la prensa hicieron eco sobre las preocupaciones de Presley por su carrera, sin embargo el productor de RCA Esteve Soles y Freddy Bienstock, de Hill and Range, ya se habían preparado cuidadosamente para su ausencia de dos años Con una cantidad considerable de material inédito, ambos lograron mantener un flujo constante de lanzamientos exitosos en ese entonces Se sabe que entre su ingreso al servicio militar y su posterior aprobación, Presley había logrado ingresar 40 temas en el top 10 de las listas de popularidad, entre los cuales se incluyeron, Where My Ring Around Your Neck, Hard Headed Woman, y One Night, en 1958, así como, A Full Chassis, y, A Big Hang Call Off, en 1959 RCA igualmente logró lanzar en este periodo cuatro álbumes recopilatorios de material previo grabado por el cantante, destacándose Elvis Golden Records, el cual logró alcanzar el tercer puesto en el listado japonés LP Chart Enfoque en el cine El regreso de Elvis Perdido en Hollywood Regreso Y Elvis Barra y, el especial del regreso de 1968 Noné Y Fra Am Elvis in Memphis Barra y y el International Hotel Noné De vuelta a los Itur Barra y y encuentro con Nixon Noné Divorcio y alouja a Fra Am Hawái Barra y Noné Deterioro de salud y muerte Crisis médica y últimas sesiones de estudio Último año y muerte Después de 1977 Estilo musical Influencias Las primeras influencias musicales de Presley procedían de la música gospel. Su madre recordó que a la edad de dos años, en la iglesia de la Asamblea de Dios en Tupelo, a donde regularmente asistía la familia, él se deslizó fuera de mi regazo, corrió al pasillo y se subió a la plataforma. Ahí se quedó parado mirando hacia el coro e intentando cantar con ellos. En Memphis, Presley asistía con frecuencia a las noches de gospel en el Auditorio EGIS, donde grupos como The Status Men Quartet interpretaban su música en un estilo tal que, Geralnik sugiere, sembró las semillas de las futuras presentaciones de Presley. Como adolescente, Presley tuvo intereses musicales amplios, se interesó profundamente en las expresiones musicales de los afroamericanos así como de los de raza blanca. Aunque nunca tuvo ningún entrenamiento formal, sus conocimientos musicales ya eran considerables cuando hizo sus primeras grabaciones profesionales en 1954, a la edad de 19 años. Cuando Jerry Lieber y Mick Stahler lo conocieron dos años más tarde, se asombraron por su conocimiento enciclopédico del blues. En una conferencia de prensa al año siguiente, con orgullo declaró, «Conozco prácticamente cada canción religiosa que se ha escrito. Géneros». Paul Friedlander describe los elementos del estilo rockabilly que el cantante y sus compañeros de banda desarrollaron en San Récords, el estilo vocal crudo y emotivo, la mala pronunciación y el énfasis en la sensación rítmica blues con las cuerdas y el rasgueo de la guitarra del country. También considera al solo de guitarra de Muren, That's All Right, la primera grabación del grupo, como, una combinación del finger picking tipo country de Merle Travis, la ejecución de dos notas acústicas tipo buggy de forma simultánea, y notas dobladas del género blues, un trabajo de una sola secuencia, es un microcosmo de esta fusión. En RCA, el sonido del rock and roll de Presley creció distinguiéndose del rockabilly con una voz grupal en el estribillo, guitarras eléctricas más amplificadas y una actitud más fuerte e intensa. Mientras que fue conocido por tomar canciones de diversas fuentes y darles un acondicionamiento para adaptarlas al rockabilly barra rock and roll, también grabó canciones en otros géneros desde comienzos de su carrera, desde el pop estándar, Blumont, pasando por la balada country, Hobbes The World Treating You, en su segundo LP, hasta el blues de, Santa Claus is Back in Town. En 1957, se lanzó su primer disco de gospel, el EP de Cuatro Pistas Peas in the Valley. Con más de un millón de copias certificadas, se convirtió en el EP de gospel más vendido en la historia de la música grabada. Presley continuaría grabando temas gospel periódicamente por el resto de su vida. Después de su retorno del servicio militar en 1960, Presley continuó tocando rock and roll, pero su estilo característico disminuyó sustancialmente. Su primer sencillo de esta época, el éxito número uno, Stack on You, es un ejemplo de este cambio. La publicidad de RCA se refiere a esto como mild rock beat, el discógrafo Ernst Jorgensen lo llama a beat pop. El sonido moderno del blues barra R y B capturado con éxito en Elvis is Back, fue abandonado esencialmente durante seis años, hasta que resurgió en ciertas grabaciones de 1966 y 1967, como, Down in the Alley, y, y El Snickers. Durante la mayor parte de la década de 1960, el estilo del cantante enfatizó mucho la música pop, a menudo en forma de baladas como, Areyulo un Santa Night, un número uno en 1960. Mientras que el anterior era un tema dramático, la mayoría de lo que Presley grabó para sus bandas sonoras eran temas más alegres. Aunque Presley interpretó varias de sus baladas clásicas para su especial de regreso de 1968, el sonido del espectáculo estuvo dominado por la agresividad del rock and roll. Más adelante, grabó nuevas canciones de rock and roll puro que, como explicó, eran, difíciles de encontrar. Una importante excepción fue, Burning Love, su último éxito en las listas de música pop. Como su trabajo de la década de 1950, sus grabaciones posteriores regresaron al estilo pop y country, pero en permutaciones muy diferentes. Su estilo comenzó a utilizar un sonido rock más contemporáneo, así como soul y funk. Gran parte de Elvis in Memphis, así como, Suspicious Minds, grabados en las mismas sesiones, reflejan su nuevo rock y la fusión con el soul. A mediados de la década de 1970, muchos de sus sencillos encontraron un espacio en las estaciones de Radio Country, el primer lugar donde Presley se convirtió en una estrella. Rango y estilo vocal El crítico de música Henry Pleasant se observa que, Elvis Presley ha sido descrito como un barítono y un tenor. Un ritmo extraordinario, y su amplia gama de color vocal tienen algo que ver con esta divergencia de opinión. Identifica a Presley como un gran barítono, calcula su rango vocal en dos octavas y un tercio, desde un sol 4 de un barítono, hasta el si 1 de un tenor, con una extensión hacia arriba en falsete a, por lo menos, un rebemol. La mejor octava de Presley está en el medio, rebemol a rebemol, dándole una nota adicional para obtener un tono más agudo o grave. Desde su punto de vista, su voz era, variable e impredecible, en el peor escenario y, a menudo brillante, en el mejor, con la capacidad para cantar, notas altas como sol y la que serían la envidia de cualquier barítono de ópera. Lindsay Waters, que estima el rango vocal de Presley en dos octavas y un cuarto, subraya que, su voz tenía una gama emocional desde susurros tiernos y suspiros hasta gritos y gruñidos rasposos, que podían pasar al oyente de la calma y entrega, al temor. Su voz no puede medirse en octavas, pero sí en decibelios, aún esto no resuelve el problema de cómo medir sus susurros delicados que apenas son audibles. Presley siempre fue, capaz de duplicar el sonido abierto, ronco, extasiante, de gritos, llantos e imprudencia de los intérpretes negros de Rida Mandelus y Gospel, escribió Pleasantz, y, también demostró una notable capacidad para asimilar muchos otros estilos vocales. Controversia sobre su muerte El consumo de drogas prescritas estuvo fuertemente implicado, en la muerte de Presley, escribe Gerald Nick. Nadie descartó la posibilidad de un choque anafiláctico provocado por las píldoras de codeína, a las cuales se sabía que tenía una alergia leve. Un par de informes de laboratorio presentados dos meses después sugirieron que la polimedicación había sido la causa principal de su muerte, uno de ellos reportó, 14 drogas en el cuerpo de Elvis, 10 en cantidad significativa. El historiador forense y patólogo Michael Baden considera que la situación es complicada, Elvis había tenido una cardiomegalia durante mucho tiempo. Esto, junto con su adicción a las drogas, causó su muerte. Pero fue difícil de diagnosticar, fue una llamada a juicio. La competencia y la ética de dos de los profesionales médicos involucrados se cuestionaron seriamente. Antes de que la autopsia se completara y de que se conocieran los resultados del estudio toxicológico, el Dr. Jerry Francisco declaró la arritmia como la causa de muerte, una condición que puede determinarse sólo en alguien que todavía está vivo. Las acusaciones de encubrimiento pasaron a generalizarse. Mientras que al médico principal de Presley, el Dr. Nicho Paulos, se le exoneró de responsabilidad penal por el fallecimiento del cantante, los hechos se mostraron a sí mismos como sorprendentes, en sólo los primeros ocho meses de 1977 tenía más de 10 000 dosis de sedantes, anfetaminas y estupefacientes, todo a nombre de Elvis. Su licencia se le suspendió poco después durante tres meses. En la década de 1990 finalmente se le revocó de forma permanente después de que la Junta Médica de Tenas y presentara nuevos cargos. En 1994, la autopsia de Presley se examinó de nueva cuenta. El Dr. Joseph Davis declaró, no hay nada en cualquiera de los datos que apoye una muerte por sobredosis. De hecho, todo apunta a un ataque cardíaco súbito y violento. Ya sea que la intoxicación por medicamentos fuera o no la causante de su fallecimiento, no hay duda de que la polimedicación contribuyó a la muerte prematura de Presley. Problemas raciales Cuando Dewey Phillips estrenó, That's All Right, en la radio de Memphis, muchos radioescuchas contactaron con la estación por teléfono y telegrama para pedir de nuevo que asumieran que era un cantante negro. Desde el comienzo de su fama nacional, Presley expresó su respeto por los artistas afroamericanos y su música, así como su desconocimiento de las normas de segregación y los prejuicios raciales que prevalecían en el sur. En una entrevista de 1956, recordó como en su infancia escuchaba al cantante de blues Arthur Crudup, cantando como yo lo hago ahora, y dije que si alguna vez pudiera llegar al lugar donde pudiera sentir todo lo que el viejo Arthur siente, me convertiría en un músico como nunca nadie lo ha visto. The Memphis World, un periódico afroamericano, informó que Presley, el fenómeno del rock and roll, quebrantó las leyes de segregación de Memphis, asistiendo al parque de atracciones local, en la que fue designada como su, noche color. Esas declaraciones y acciones llevaron a Presley a ser aclamado entre la comunidad negra durante los primeros años de su estrellato. Por el contrario, según Arnold Show de Billboard, a muchos adultos blancos, no les gustaba y lo condenaron como depravado. Sin duda, el prejuicio antinegro influyó en su antagonismo con los adultos. Independientemente de si los padres son conscientes de los orígenes sexuales negros de la frase rock and roll, Presley los impresionó al ser la representación visual y auditiva del sexo. A pesar de la imagen en gran medida positiva que tenían los afroamericanos de Presley, a mediados de 1957 se esparció un rumor en el que se aseguraba que el cantante había en algún momento anunciado que, lo único que los negros pueden hacer por mí es comprar mis discos e ilustrar mis zapatos. Un periodista de la publicación afroamericana Jet, Louis Robinson, le dio seguimiento a la historia. En el set de El Rock de la cárcel, Presley le concedió una entrevista, aunque él ya no trataba con la prensa. Negó haber hecho una declaración que en cualquier forma pudiese ser vista como racista. Robinson no encontró ninguna prueba de que Presley hubiera realizado tal comentario y por el contrario, se topó con el testimonio de muchas personas que afirmaban que Presley era cualquier cosa, menos racista. El cantante de Blues Ibr y Joey Hunter, que había oído el rumor antes de que visitara Graceland, informó de Presley, me mostró gran cortesía, y creo que es uno de los mejores. Aunque la observación rumoreada fue totalmente desacreditada en el momento, aún se utilizaba contra Presley décadas más tarde. La identificación de Presley con el racismo se expresó principalmente en la letra del éxito rap de 1989, Fight the Power, por Public Enemy, Elvis fue un héroe para la mayoría barra pero nunca significó ni una mierda para mi barra fue un racista recto ese mamón barra simple y llano. La persistencia de esas actitudes se alimentó del resentimiento por el hecho de que Presley, forma de hablar en cuestión y su estilo musical y visual le debía mucho a la cultura afroamericana, logró el reconocimiento cultural y el éxito comercial que se le negó en gran medida a sus compañeros negros. En el siglo XXI, la noción de que Presley, robó, la música negra que todavía tiene defensores. Uno de los artistas afroamericanos más notables en rechazar expresamente este punto de vista es Jackie Wilson, quien argumentó, muchas personas han acusado a Elvis de robar la música de los negros, cuando de hecho casi cada solista negro copió las actuaciones de Elvis. A lo largo de su carrera, Presley claramente reconoció su deuda. Al hablar a su audiencia en el especial del regreso de 1968 dijo, el rock and roll es básicamente gospel oridami blues, o surgió a partir de ambos. La gente ha ido acrecentándolo, añadiendo instrumentos, experimentando con él, pero todo se reduce a nueve años antes, también declaró, el rock and roll ha existido durante muchos años. Solía llamarse ridami blues. Influencia del coronel Parker y otros Parker y los hermanos Averbach. Una vez que se convirtió en el manager de Presley, el coronel Tom Parker insistió en mantener un control excepcionalmente estrecho sobre la carrera de su cliente. Él y sus aliados de Hill y Range, los hermanos Jan y Julian Averbach, percibieron la relación estrecha que se desarrolló entre Presley y los compositores Jerry Lieber y Mick Stahler como una grave amenaza para ese control. Parker terminó la relación, deliberadamente o no, con el nuevo contrato que envió a Lieber a principios de 1958. Lieber creyó que había un error, la hoja de papel estaba en blanco, excepto por la firma de Parker y una línea que decía, no hay ningún error, muchacho, solo fírmalo y devuélvelo. No te preocupes, la rellenaremos más tarde. Lieber la rechazó, y terminó la fructífera colaboración de Presley con el equipo de composición. Otros cantautores respetados perdieron su interés o simplemente evitaron escribir para Presley debido a la exigencia de Parker de renunciar a un tercio de sus regalías habituales. En 1967, Parker tenía contratos con Presley que le daban el 50% de la mayoría de las ganancias del cantante en mercancía, grabaciones y películas. A partir de febrero de 1972, tomó una tercera parte de las ganancias de sus presentaciones en vivo y posteriormente la mitad, gracias a un acuerdo en enero de 1976. Priscilla Presley señaló que, Elvis detestaba la parte empresarial de su carrera. Firmaría un contrato sin siquiera leerlo. El amigo de Presley, Marty Laque, considera a Parker como un, mentiroso y un estafador. Solo estaba interesado en el ahora dinero, ganar la plata y desaparecer. A principios de 1969, Laque fue el principal instrumento para convencer a Presley de que trabajara con el productor de Memphis Chips Momin, y sus músicos seleccionados en el American Sound Studio. Estas sesiones representan un cambio significativo del control que habitualmente ejercía Healy Range. Momin todavía tuvo que lidiar con el personal de edición, cuyas sugerencias las consideraba inaceptables. Estuvo a punto de renunciar, hasta que Presley ordenó sacar al personal de Healy Range del estudio. Aunque Joan Didi, ejecutivo de RCA, fue aclamado con elogios por la selección de canciones del productor y la calidad de las grabaciones, Momin, para su desgracia, no recibió el crédito por las grabaciones ni regalías por su trabajo. A lo largo de toda su carrera, Presley se presentó en solo tres lugares fuera de los Estados Unidos, todos ellos en Canadá, durante las breves giras de 1957. En 1974, crecieron algunos rumores de que se presentaría en el extranjero por primera vez, cuando se conoció sobre una oferta de millones de dólares para realizar una gira por Australia. Parker se mostró reacio a aceptar la oferta, lo cual llevó a Presley a especular sobre el pasado de su manager y los motivos de su aparente falta de voluntad para solicitar un pasaporte. Parker rechazó en definitiva cualquier proyecto de Presley para trabajar en el extranjero, y afirmó que la seguridad en el exterior era pobre y que los recintos eran inadecuados para una estrella de su magnitud. Parker posiblemente ejerció un control aún más estricto sobre la carrera cinematográfica de Presley. En 1957, Robert Mitchum le pidió a Presley coprotagonizar con él la cinta Thunder Road, en la que Mitchum había sido escritor y productor. Según George Klein, uno de sus amigos más antiguos, a Presley le ofrecieron papeles en West Side Story y Midnight Cowboy. En 1974, Barbara Streisand se acercó a Presley para que protagonizara con ella el remake de A Star is Born. En cada caso, las ambiciones que pudo haber tenido el cantante para realizar estos papeles se vieron frustradas por las demandas de su manager en las negociaciones o por la simple negación de su parte. Según Lacky, lo único que mantuvo en pie a Elvis después de sus primeros años era encontrar un nuevo desafío. Pero Parker mantuvo todo dentro del terreno de juego. La actitud operativa puede estar resumida mejor por la respuesta que el iberista A la recibieron cuando llevaron un proyecto serio para Presley a Parker y a los propietarios de Hill y Range para su consideración. En el relato de Lieber, Jan Averbach les advirtió que, nunca más intentaran interferir con el negocio o labores artísticas del proceso conocido como Elvis Presley. Mafia de Memphis En la década de 1960, el círculo de amigos con los que Presley constantemente se relacionó hasta su muerte llegó a conocerse como la, mafia de Memphis. Rodeado por su presencia parásita, como el periodista John Harris dice, no es de extrañar que, cuando cayó en la adicción y en el letargo, nadie activó la alarma, para ellos, Elvis era el banco, y tenía que permanecer abierto. Tony Brown, quien tocó el piano para Presley regularmente en los dos últimos años de vida el cantante, observó un rápido declive en su salud y la necesidad urgente de abordarlo, pero todos sabíamos que no había esperanza, porque Elvis estaba rodeado por ese pequeño círculo de personas, todos esos que llamaba amigos. En defensa de la mafia de Memphis, Marty la que dijo, fue su propio hombre. Si no hubiésemos estado a su alrededor, habría muerto mucho antes. Larry Gellar se convirtió en el estilista de Presley en 1964. A diferencia de los otros miembros de la, mafia de Memphis, estaba interesado en cuestiones espirituales y recuerda cómo, desde su primera conversación, Presley le reveló sus pensamientos secretos e inquietudes, quiero decir que tiene que haber un propósito, tiene que haber una razón, porque fui elegido para ser Elvis Presley. Juro por Dios, que nadie sabe lo solo que estoy. Y lo vacío que me siento realmente. De esta forma, Gellar le dio libros sobre religión y el misticismo, que el cantante leyó vorazmente. Presley estaba preocupado por varias cuestiones en gran parte de su vida, llevando montones de libros con él en sus giras. Símbolo sexual El atractivo físico y sexual de Presley fue ampliamente reconocido. En palabras del crítico Mark Finney, era hermoso, increíblemente hermoso. El director de televisión Steve Binder, quien no era un fanático de la música de Presley antes de ver el especial del regreso de 1968, informó, «Soy totalmente hetero y tengo que decirles que te detenías a mirarlo ya fueras hombre o mujer». Él tenía esa buena pinta. Y si no sabías que era una superestrella, no había ninguna diferencia, si entraba a la habitación, se sabía que alguien especial estaba en tu presencia. El estilo de su actuación, tanto como su belleza física, fue el responsable de la imagen erotizada de Presley. En 1970, el crítico George Mellie lo describió como, «el maestro de la sonrisa sexual», tratando a su guitarra como si fuera falo y chica. En su obituario de Presley, Lester Banks lo acreditó como, «el hombre que llevó abiertamente el flagrante y vulgar frenesí sexual a las artes populares en Estados Unidos». La declaración de Ed Sullivan de que percibía una botella de soda en los pantalones de Presley, se hizo eco en rumores de un tubo de papel o una barra de plomo colocada de la misma forma. Mientras que Presley fue comercializado como un icono de la heterosexualidad, algunos críticos culturales han argumentado que su imagen era ambigua. En 1959, Peter Yondier de la revista Sight and Sound, describió su rol en la pantalla como, «agresivamente bisexual en apariencia». Brett Femme colocó los, «giros orgásmicos», de la secuencia de baile en el rock de la cárcel dentro de una serie de números musicales cinematográficos que ofrecen una, erotización espectacular, a la vez de una homoerotización de la imagen masculina. En el análisis de Yvonne Tascar, Elvis fue una figura ambivalente que articuló una peculiar versión feminizada de la masculinidad de la clase trabajadora blanca como una pantalla de agresividad sexual. Lo que reforzó la imagen de Presley como un símbolo sexual fueron los reportes de sus aventuras con varias estrellas de Hollywood, desde Natalie Wood en la década de 1950, pasando por Kanye Stevens y Anne Margaret en los años 1960, hasta Candice Bergen y Saeville Sieppard en la década de 1970. June Wa'Aniko de Memphis, una de las primeras parejas de Presley, posteriormente culpó a Parker de alentar a elegir a sus citas con fines publicitarios en mente. Sin embargo, Presley nunca se sintió cómodo bajo la escena de Hollywood, y la mayoría de estas relaciones eran insustanciales. Legado En 1956, la atención que Estados Unidos le prestó a Presley transformó el campo de la música pop y tuvo un gran efecto en el ámbito más amplio de la cultura popular. Como el catalizador de la revolución cultural que fue el rock and roll, Presley jugó un papel central no sólo para definirlo como un género musical, sino también para darle un toque de la cultura juvenil y una actitud rebelde. Con su origen mestizo, afirmado reiteradamente por Presley, el rock and roll ocupó una posición central en la cultura estadounidense y facilitó una nueva aceptación y reconocimiento de la cultura negra. En este sentido, Little Richard dijo de Presley, fue un integrador. Elvis fue una bendición. No dejaban pasar la música negra, pero él abrió la puerta para la música negra. Al Green mencionó, rompió el hielo para todos nosotros. Presley también demostró el enorme alcance de las celebridades en la era de la comunicación, a los 21 años de edad, después de un año de su primera aparición en la televisión estadounidense, era una de las personas más famosas del mundo. La imagen y la voz de Presley son reconocidas alrededor del mundo. En los sondeos y encuestas, es reconocido como uno de los artistas más importantes de la música pop y uno de los más influyentes entre los estadounidenses. Elvis Presley es la mayor fuerza cultural del siglo XX, dijo el compositor y director Leonard Benstein. Introdujo el ritmo a todo y todo cambió, la música, el idioma, la ropa. Es una nueva revolución social, los 60 llegaron de ella. Bob Dylan describió su sensación después de escuchar por primera vez a Presley como, acabando de salir de la cárcel, en 2002 fue votado por décima vez en la encuesta televisiva de la ABC como la estrella de rock más grande a nivel mundial. En una edición del New York Times en el 25 aniversario de la muerte de Presley se afirmó, todos los imitadores sin talento y todas las atroces imágenes en terciopelo negro pueden hacer que parezca poco más que un recuerdo lejano y perverso. Pero antes Elvis era un campeón, era su opuesto, una auténtica fuerza cultural. Las innovaciones de Elvis son subestimadas porque en esta época de rock and roll, su música hard rock y su estilo sensual han triunfado completamente. Para algunos, no solo se consideran los logros de Presley, sino también sus fallos pues añaden más elementos a su legado, como en esta descripción de Grel Marcus. Discografía Se han publicado un gran número de grabaciones acreditadas a Elvis Presley, por lo que el número total de sus grabaciones originales asciende a entre 665 y 711, dependiendo de cuáles se tomen en cuenta el cantante comenzó su carrera y tuvo más éxito en una época cuando los sencillos eran el principal medio comercial de la música pop. En el caso de sus álbumes, la distinción entre los álbumes de estudio, oficiales, y otros formatos, a menudo no es clara. Además, la mayor parte de la década de 1960, su carrera se centró en bandas sonoras. Generalmente, en la década de 1970, sus álbumes más promocionados y más vendidos eran grabaciones en vivo. Este resumen discográfico muestra sólo los álbumes que alcanzaron la cima de la lista principal de música pop en los Estados Unidos, el Billboard 200, o de la lista oficial de álbumes británicos, UK Albums Chart. 1956, Elvis Presley. 1956, Elvis. 1957, Loving You. 1957, Elvis Christmas Album. 1960, Elvis is Back. 1960, Hey Blues. 1961, Something for Everybody. 1961, Blue Hawaii. 1962, Potluck. 1964, Roastabout. 1969, From Elvis in Memphis. 1973, Aloha from Hawaii, via satellite. 1974, Elvis, a Legendary Performer Vol. 1. 1975, From Eastland. 1976, From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee. 1977, Elvis 40 Greatest. 1977, Moody Blue. 1977, Elvis in Kansas. 2002, LV 1S, 30 Almohadilla 1 It's. 2007, The King. Filmografía. Véase también. Lista de artistas con más sencillos Número 1 en el UCA Chart. Artistas con mayor cantidad de sencillos en el Top 10 de UCA Chart. Anexo, Los 100 mejores artistas de la historia según la revista Rolling Stone. Elvis has left the building. Billboard 200. Anexo, Artistas que alcanzaron el número 1 en el Billboard Hot 100. Los 100 cantantes más grandes de todos los tiempos según la revista Q. Notas y referencias. Notas aclaratorias.